¿No les encantan las palabras que acabamos de cantar? Y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. El Señor está fortaleciendo a los santos de todas las edades conforme vienen a su santa casa. De Kinshashá a Zoyicofén, de Fukuoka a Oakland. Los jóvenes, por iniciativa propia, están inundando los bautisterios de los templos. En el pasado, la mayoría de los obreros de las ordenanzas tenían el cabello gris, pero ya no es así. Los misioneros llamados, los misioneros de servicio y los exmisioneros están en cada rincón. En todo el mundo, hay un sentimiento cada vez mayor acercándonos a la casa del Señor. Hace más de un año, una querida amiga de la familia, de 95 años, que vivía en la costa este de los Estados Unidos y a la que los misioneros habían enseñado durante 70 años, le dijo a su hija, «Quiero ir al templo contigo». Su hija respondió, «Bueno, mamá, primero necesitas ser bautizada». «Está bien», respondió ella, «entonces quiero ser bautizada». Y así fue. Unos días más tarde, ella entró reverentemente al bautisterio del templo. Y hace más de poco más de un mes, recibió su investidura y fue sellada. El conocimiento de Dios se extiende. El velo del mundo se ve descorrer. Se han preguntado por qué el Señor mandó a su profeta para que ahora sus santos templos se encuentren por toda la tierra. Porque Él, en este momento específico, le daría la prosperidad necesaria a su pueblo del convenio para que, a través de los diezmos sagrados, pudieran edificarse cientos de casas del Señor. Esta mañana, el presidente Oaks nos mostró una imagen hermosa de los templos que se están construyendo en todo el mundo. Kathy y yo visitábamos Filipinas recientemente. Piensen en este milagro. El Templo de Manila se dedicó en 1984. Pasaron 26 años antes de terminar el segundo templo en la ciudad de Cebu en el 2010. Ahora, catorce años más tarde, se están construyendo, diseñando o preparando para su dedicación once templos. Desde el norte hasta el sur. Loag, Tuguegarao, Santiago, Urdaneta, Alabang, Naga, la ciudad de Tacloban, Iloilo, Bacolov, Cagayan de Oro y Davao. Es impresionante ver las maravillosas maravillas de Dios. Por todo el mundo, tenemos casas del Señor cada vez más cerca de nosotros. ¿Por qué nuestros días? El Señor indicó que en los últimos días habría angustia entre las naciones. Las personas serían amadoras de sí mismas. Todas las cosas estarían en conmoción, abundaría la confusión y desmayaría el corazón de los hombres. Ciertamente hemos visto cómo desmaya el corazón de hombres y mujeres ante aquellos atractivos del mundo, la distracción de voces seductoras, el descuido del alimento espiritual o la fatiga de las exigencias del discipulado. Tal vez se hayan entristecido al ver que alguien a quien aman, que en otro momento habló sinceramente de su fe en Jesucristo, dio testimonio del Libro de Mormón, y que con entusiasmo ayudó a edificar el reino de Dios, de pronto y al menos por ahora se aleja de sus creencias y están al margen de la iglesia. Mi consejo para ustedes es, no caigan en desesperación, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Con esta conmoción profetizada y la incredulidad en el mundo, el Señor prometió que habría un pueblo del convenio, que esperaría ávido su regreso, un pueblo que se mantendría en lugares santos y no sería movido de su sitio. Habló de un pueblo justo que resistiría los engaños del adversario, disciplinaría su fe, pensarían celestialmente y confiarían plenamente en el Salvador Jesucristo. ¿Por qué el Señor ahora nos acerca a cientos de sus templos? Una razón es que en medio del tumulto y las tentaciones del mundo, Él ha prometido fortalecer y bendecir a sus santos del convenio, y sus promesas se están cumpliendo. ¿Cómo nos fortalecen, consuelan y protejan estas santas casas? Encontramos una respuesta en las súplicas del profeta José Smith durante la dedicación del Templo de Kirkland. Fue en este templo donde los santos cantaron, Cantemos, gritemos con huestes del cielo. El Salvador mismo se apareció y regresó a profetas del pasado para conferir llaves del sacerdocio adicionales al Evangelio restaurado. En esta sagrada ocasión en el Templo de Kirkland, el profeta oró para que en la Santa Casa del Señor los santos fueran armados con el poder de Dios, que el nombre de Jesucristo estuviera con ellos, que sus ángeles los guardaran, que crecieran en el Señor y recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Estas poderosas súplicas se cumplen en nuestra vida, cuando adoramos fielmente en la Casa del Señor. En su casa, somos literalmente investidos con poder divino. Nuestra fe en Jesucristo y nuestro amor por Él se confirma y fortalece. Se nos aseguran espiritualmente nuestra verdadera identidad y los propósitos de la vida. Al ser fieles, somos bendecidos con protección, contra las tentaciones y las distracciones. Sentimos el amor de nuestro Salvador, mientras Él nos eleva de las dificultades y desafíos. Somos armados con el poder de Dios. En Su Santa Casa, tomamos Su nombre más plenamente sobre nosotros. Cuando somos bautizados, profesamos nuestra creencia en Él y nuestra voluntad de guardar Sus mandamientos. En el templo, sagradamente prometemos, por medio de nuestros convenios, seguirlo para siempre. Los jóvenes de esta iglesia son increíbles. Toman sobre sí el nombre de Cristo en un mundo difícil. En Heber City, Utah, se celebró una reunión pública para poder analizar los detalles de la construcción planeada de un templo. 300 jóvenes llenaron el parque adyacente para mostrar su apoyo al templo propuesto. Uno de ellos, hablando ante líderes gubernamentales, en un foro abierto explicó con valentía, Espero casarme en este templo. El templo me ayudará a mantenerme limpio y puro. Otro joven describió el templo como un símbolo de luz y esperanza. Los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia en todo el mundo están adoptando el nombre de Jesucristo. En el templo de Kirkland, el profeta José oró para que los ángeles guarden a sus santos. El efectuar ordenanzas por nuestros antepasados en el templo nos confirma de manera dulce y segura que la vida prosigue más allá del velo. Aunque muchas de nuestras experiencias en la Casa del Señor son demasiado sagradas para compartirlas en público, algunas son posibles compartirlas. Hace 40 años, mientras vivíamos en Florida, Kathy y yo viajamos al templo en Atlanta, Georgia. La noche del 9 de mayo de 1984, al finalizar una sesión, un obrero del templo se me acercó y me preguntó si tenía tiempo para hacer una ordenanza iniciatoria más. El nombre de la persona a la que representaba era inusual. Se llamaba Eleazar Cersei. Al día siguiente, el templo estaba lleno de santos. Mientras yo me preparaba para hacer la segunda investidura del día, se me dio el nombre de la persona a la que iba a representar. Para mi sorpresa, el nombre era el de la misma persona de la noche anterior, Eleazar Cersei. Sentí el espíritu del Señor al efectuar la investidura. Esta tarde, estando aún en el templo, Kathy vio a una amiga de la familia de edad avanzada, la hermana Dolly Fernández, quien vivía ahora en Atlanta. Sin tener ningún miembro varón de la familia acompañándola ese día, me preguntó si podría ayudar en el sellamiento de su padre a los padres de él. Por supuesto, fue un honor para mí. Al arrodillarme en el extremo del altar, para esta sagrada ordenanza, escuché una vez más el nombre que ahora estaba inscrito en mi mente, el de su padre, Eleazar Cersei. Creo firmemente que después de esta vida, conoceré y abrazaré a aquel hombre, conocido en su vida mortal, como Eleazar Cersei. La mayoría de nuestras experiencias en la casa del Señor nos brindan paz con gozo y revelación con calma, más que una intervención dramática. Sin embargo, tengan la certeza, los ángeles nos guardan. Se nos confiere el don del Espíritu Santo al ser confirmados miembros de la Iglesia. Cada semana, al participar dignamente del pan y del agua en memoria de nuestro Salvador, se nos promete que su Espíritu estará siempre con nosotros. Si vamos con corazones dispuestos a la casa del Señor, el lugar más santo de la tierra, crecemos en el Señor y podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, somos llenos de paz y gozo y de una esperanza inefable. Recibimos la fortaleza para seguir siendo Sus discípulos, incluso estando fuera de estos lugares santos. El presidente Nelson declaró, Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Jesucristo presiden esta Iglesia en majestad y gloria. El cubrir de casas del Señor toda la tierra es una obra poderosa y un indicio milagroso. Mis amados amigos, si somos capaces y aún no hemos aumentado nuestra asistencia al templo, busquemos con regularidad más tiempo para adorar en la casa del Señor. Oremos por los templos que se han anunciado para que se puedan comprar propiedades, que los gobiernos aprueben los planos, los planes y que los trabajadores talentosos vean sus dones magnificados y que las sagradas dedicaciones traigan consigo la aprobación del cielo y la visita de ángeles. El templo es literalmente la casa del Señor. Les prometo que al asistir dignamente y con oración a su santa casa, serán fortalecidos con su poder. Su nombre estará sobre ustedes, sus ángeles velarán por ustedes y crecerán en la bendición del Espíritu Santo. El Señor prometió, Toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, Obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Hay muchas formas diferentes de ver la faz de Cristo, y no hay mejor lugar para esto que en su santa casa. En esta época de confusión y conmoción, testifico que el templo es su santa casa y nos ayudará a preservarnos, protegernos y prepararnos para el glorioso día cuando con todos sus santos ángeles, nuestro Salvador vuelva en majestad, poder y gran gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Gracias por ver el video